Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, el día de hoy estamos grabando desde el emulador de BlueStacks Es por ello que déjenme aquí en los comentarios si se escucha y si se ve bien, en caso de que haya algún detalle con el sonido o con el video, háganmelo saber aquí abajito Se me hace más cómodo grabar de esta manera ya que en el teléfono tengo que hacer varios cortes para poder poner las imágenes de las noticias futuras Así pues ya directamente lo que hago es guardarla en la computadora y ponerla en el BlueStacks que es el programa con el que grabo Al igual con el que hago de repente los directos, ahí lo dejo el día lunes posiblemente va a haber uno, no sé de qué vaya a ser, si de Monster Legends, si de Free Fire o de algún otro juego El Hearthstone me gustó bastante, lo probé el Hearthstone de Mobile o el de teléfono, así que no sé de qué juego lo voy a traer Pero posiblemente va a haber un directito el día lunes Dejando eso de lado también con respecto a la serie de Empezando de Cero que un par de personitas me estaban comentando que acababan de iniciar en el juego Y necesitaban algunos tips y estaban checando esa serie para hacer su granja y que su cuenta pueda progresar Bueno, les tengo una mala noticia, había dicho que el día de hoy iba a subir video de esa cuenta Teniendo muchas noticias futuras para el próximo 5 de febrero Yo creo que la vamos a retomar después de la actualización Así que les pido una disculpa en verdad Yo sé que les había prometido subir capítulo más seguido de esa serie Pero es que hay muchas novedades, créanme que va a haber muchas cosas Que se van a filtrar en estos días y que tengo que estar subiendo para que ustedes puedan enterarse De lo que va a salir próximamente al juego Y lo otro que quería comentar Es que, bueno, ya aquí lo que vamos a hacer mientras hablo es estar pasándonos las mazmorras Así también aprovecho para ganar un poco de Stardust Y aprovechar los últimos días del reto infinito No puede ser, no puede ser en verdad que nos vaya a quitar esta parte importante del juego Y parte importante para poder rankear a los cósmicos Yo lo que hacía, no me puedo pasar con los monstruos que tengo No me puedo pasar la mazmorra completa Pero lo que estaba haciendo era pasarme del nodo 20 al 28 Si hago la suma de los nodos que tienen Stardust o polvo estelar Hacen una suma de 110 Así que, bueno, 110 más el Stardust que estaba sacando de la mazmorra de polvo estelar Hacen un total de, a ver, 110 más 30 más 10 son 110 son 140 150 Stardust por mes Digo, por día Y por mes vamos a hacer la cuenta rápidamente Para que podamos darnos una idea de Que es lo que nos van a quitar O al menos Lo que me van a quitar Lo que me van a quitar a mí A ver, calculadora Habíamos quedado que eran 150 por día Y si eso lo multiplicamos por 30 días del mes Tenemos un total de 4,500 De polvo estelar Que nos van a quitar A ver Se viene una nueva mazmorra Una nueva forma De poder conseguir el polvo estelar Voy a poner la imagen que tenemos por aquí Que se filtró A ver, denme un segundito Para poderla copiar aquí en el Blue Stacks Aquí la tenemos Dice mazmorra titán La mazmorra titán es tu nueva fuente de Stardust Enfréntate al titán y sobrevive el mayor tiempo posible contra él Cuanto más dure la batalla Más Stardust recogerás A ver Para que me salga rentable esto de la mazmorra del titán Mínimo tengo que conseguir 110 de polvo estelar por día Para tener un rendimiento igual al que ya tenía con el guantelete infinito Hay que aprovechar porque por experiencia Ya les digo que las cosas buenas Las cosas buenas, perdón, hasta nervioso me pongo Las nerfean Ahí tenemos la cueva del tesoro Que, bueno, para jugadores nuevos Anteriormente había una modalidad de la cueva del tesoro Y aquí ya me estoy revolviendo Voy a pasarme la mazmorra Había dicho que iba a poner los combates mientras hablaba Así que vamos a ver Ponemos el combate por aquí Para que ustedes vean algo en pantalla Y que no se quede estático nada más Wow, o sea, es en serio Es en serio ¿Por qué no le das emoción, chaval? Los matas de un golpe Pero bueno En fin Esto es una cosa positiva Que tengo con la mazmorra Tanto de polvo estelar Con la mazmorra del titán De un golpe me los cargo a la mayoría Espero en verdad que no vayan a hacer La misma La misma babosada que hicieron con la cueva del tesoro Que no hagan lo mismo con Los cofres del pvp Porque antes daban como mínimo 100 células de los míticos Y ahora lo mínimo nos da 2 celulitas Espero en verdad Que no vayan a nerfear Que no vayan a hacer Una Actualización Para poder conseguir el polvo estelar Y que sea mala Tengo mucha especulación Hay mucha especulación Con respecto a la A la mazmorra del titán Pero en verdad De todo corazón Espero Que no vaya a ser peor A lo que tenemos ahora Del guantelete infinito Al igual Una noticia importante Que también la voy a poner Aquí en pantalla A ver La pongo aquí en el blue stacks Y la checamos Tienda de era Dice Ven a visitar La nueva tienda era Es una tienda nueva Y mejorada Donde encontrarás Artículos E intercambiarás recursos Lo has estado pidiendo Durante mucho tiempo Y finalmente Está aquí Disfruta Esto de cambiar recursos Está hablando O espero que esté hablando Del oro Y de la comida Espero En verdad Que no Es que a ver Que más Puedes intercambiar Las gemas Espero De todo corazón Y esto lo digo En verdad Que no me vayan a poner Células Por gemas Que me vayan a poner Monstruos Por gemas Que me vayan a poner El recurso Nuevo Que es el Jun Creo que se llama A ver Aquí también tenemos La noticia Creo que si es el nuevo Recurso Para poder subir A los corruptos Que es el Jun O Lumen O Lumen No tengo ni la mayor Idea De todas formas Ya en Próximos videos Vamos a ver También Esa noticia Donde vamos a Checar Si en verdad Va a valer la pena Rankear Esos corruptos Y vamos a ver También Porque ya salieron Los ataques Del nuevo Monstruo Del papá De Akonobuki Y de Neobuki Es por ello Que digo Que la serie De empezando De cero No la puedo subir Ahorita Teniendo Muchas Muchas Novedades Que salen Con la próxima Actualización Pero bueno Espero Y le tengo Mucha fe A la nueva Tienda Que los recursos De lo que Está hablando Esta imagen Sea el oro Y la comida No sé Nos podemos Inventar un poco Que sea Las elementium Que sean Las elementales Que sean Las almas elite No sé Pero no me vayas A poner Una tienda Por gemas Porque esa Ya la tenemos Pero bueno Déjenme aquí De todas formas Lo que ustedes opinan Si en verdad En verdad Creen Que va a salir Una tienda Mejorada Una tienda Buena Y aquí Ya me estoy Quedando otra vez Estático Vamos a seguirnos Pasando la mazmorra Y seguimos Comentando O sea Es que vean Yo por ejemplo Esta mazmorra Al parecer No va a tener Cambios Pero la del guantelete Va a desaparecer Por completo Sería mucho mejor Que La mazmorra Del titán La hicieran Por el lado De los corruptos Y que no De los cósmicos Pero bueno Pues ya Que le vamos a hacer Ya se filtró La noticia Y cuando se filtran Las cosas Por lo regular No suelen cambiar Y si cambian Es a la mejor El 98% De las noticias Filtradas Salen tal cual Y el 2% Cambian Muy poco En realidad Las noticias Que se filtran Es porque Van a salir Al juego Hay veces Por ejemplo Que los cruces Llegan a cambiar Un poco Que cambian Un monstruo O cambian El comodín Pero sale Igual Así que nada Pues chavales Yo dejo Este video Por aquí Ya saben Lo que tienen Que hacer Suscribirse Al canal Activar La campanita Todas Las novedades Que estoy subiendo Aquí al canal Las estoy poniendo Por mi página De facebook Que se las dejo Aquí abajo En la descripción Llamada Monster legends En español Así que Se pueden dar Una vueltita Por ahí Y ver Todas las imágenes Que vieron Aquí en pantalla Al igual Que las próximas Imágenes Que vayan Saliendo Bueno Con noticias Futuras Del juego Así que nada Chavales Yo me despido Nos vemos Hasta el próximo Videito Bye bye